Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, la puerta milenaria, déjame decirles que si les gusta el video pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Vamos a acabar primero con Piruja que puede causar muchos problemas. Y listo, Viviana va a atacarlos a la vez con... Ups, vaya fail. Oh oh, nos congeló. Bueno, le damos un buen regalo. A tomar nuestra forma. Bueno. Y listo. Y listo. Bueno. Vamos a atacar. No, mejor, lo mejor será curarnos. Como nuevo. Met a los... Ups, vaya fail. Pero... Y listo. Nos hemos dado a la vaca tolondra. Y listo. Andan tu día a todos. Y ahora vamos con el ultramartillo. Vamos con la llamarada. Vamos con la llamarada y esta vez... Y listo. Ahora será Viviana. Bueno, será el río de la sombra de nuevo. Maldito seas, Mario. Me pones de los nervios. Te acordarás de esta. Bueno. 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 Oh oh, esto me huele a problemas de todas todas. ¡Ultramartillo! ¡Y listo! Y ahora sí, Viviana, transparencia por favor. Falla. Y arden. Ups, nos va a acabar con nosotros. ¡Oh oh! Es un momento de emergencia, ahora sí, vamos a recuperar. Vamos a aferrarnos a la vida, por lo menos. Ups, bueno, le dimos al objeto equivocado. Y listo. Y... Vamos con... Transferencia. Bueno. Sí que era mala idea. Ups. Y listo. Y como no hemos guardado... Hemos guardado después de enfrentarnos a Gumbaba. Nos vemos ahora, después de cuando ya nos enfrentemos al trío de las sombras. Ya regresamos de nuevo con la batalla contra el trío de las sombras. Empezando con... El salto doble hacia... Y listo. Y... Y listo. Y listo. Maldito seas, Mario. Me pones de los nervios. Te acortarás esta. Y contraatacamos. Eso es. Ups. Solo conseguí que lo amario. Lo cual... Queda genial. Vamos con la estrella fugaz. Y plaf. Maruja está débil. Ahora vamos a ver de quién toma la forma. Sí, Mario. Mario... Será... Mario. Bueno. No. 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 Disminuyó los... Turnos. Y vámonos a... Hacerle la llamarada. Ya que... Listo. La llamarada... Ante todo. Y... Y... Se acabó. Acabamos con... Marujal. La que nos pueda causar problemas. Y... Rumpel ahora tomará forma de Viviana. Contraatacamos. Contraataque. Ups. Esta vez no contraatacamos. Y... Y esta vez... Tomaremos... Vamos... Con el siguiente... Con el segundo round. Vamos a atacar... A Maruja. Y... Aunque... Vamos a lanzarle la llamarada. Una... 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 De nuevo... La forma de Mario. Ahora sí. Mmm... Arde Viviana. Digo... Maruja. Y ahora sí. Vamos con el ultramartillo. Toma. Maruja. Y le queda un solo punto de... Corazón. Y ahora vámonos con... La llamarada. Y... Plaf. Acabamos con Maruja. Vaya. Y... Solamente queda Rumpel. Y... Le queda un solo toque para caer. Y... Vámonos con... El salto. Y... Derrotamos al trío de las sombras. Por fin. ¡Oh no! Y ganamos. Y... Supongo que ya... Aumentamos de nivel. Y eso nos curará. Aunque pude haber usado un ataque estelar. Pero bueno... No pasa nada. De todas maneras Mario estaba congelado. ¿Cuál va a subir? Pues la salud. ¿Qué más? Y ahora sí. Es... En esta situación... Su regreso... Ark. Vaya. Y... Lo siento piruja. Pero... Ahora sí. Vamos a regresar para... Guardar la partida. Y ahora sí. Se han guardado los datos. Y ahora sí. Vamos... Hacia las escaleras. Hmm... Y ahora sí. Hmm... Y claro. Hmm... Vaya. . Hmm... Vaya, vaya. Hmm... Hmm... Descripción Es un Majin oscuro Un automata fabricado En la remota antigüedad Punto de corazón máximo 10 Poder de ataque 5, poder de defensa 2 Con sus magias Pueden causar daño e inducir Estados alterados Lo que es peor, cuando se queda solo Se multiplican para seguir hostigándonos Y ahora si Vamos a usar el poder estelar Tormenta estelar Y Listo Estrellas trazadas Super Genial Y Plop Acabamos con estos bichejos Bueno Hubiera acabado con el De no ser por La seta vital Vamos con El martillo El ultramartillo Bueno Mejor Nos vamos A salir De pata A pata El martillo Se', El martillo Quinton Ya Lo Lo Quinton La Que y plaf y vámonos y listo sin querer queriendo le di un golpe esos bichos pueden ser problemáticos así que mejor huyo ahora si y ahora si y ahora si esto es trabajo para Koops salto y listo curioso mecanismo tenemos el capote para hacernos evasivos y aquí ups oh oh me quioque me quioque de sitio mejor lo creo que y listo vamos con el ultramartillo y plaf vamos con la concha furia y acabamos con esos chomp y nos aumenta la experiencia y listo el muelle ahora si wow bueno bueno también se puede bueno 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 vamos a ver como como irá el asunto ah ya ya veo el verde voy a colocar el verde voy a activar el verde voy a activar la plataforma verde y es trabajo para nuestro amigo Redsauru pero lo haremos en el próximo capítulo porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click al botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a Mati309 Matsuyungamer Flietamaco Garfi7na Diego Ivas Carla Velasquez Gabriel Gutiérrez y Miguel Ángel Gamer Clásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal!